Vamos a ver la etiología de la mediastinitis. Mediastinitis, como su nombre lo dice, es inflamación. Itis es inflamación. Inflamación del tejido del mediastino. Entonces, mediastinitis va a ser inflamación. Inflamación del tejido del mediastino. Tejido del mediastino. Puede ser por varias causas. Vamos a ver nada más las causas más comunes. Entonces, causas más comunes de mediastinitis va a ser o que tengamos perforación del estófago. Perforación del estófago. O que tengamos esparcimiento continuo. Esparcimiento continuo de infecciones. Ya sean infecciones odontogénicas. O sea, infecciones de la boca odontogénicas. Odontogénicas. O infecciones de la laringe. Infecciones de la laringe. O la otra es como complicación. Complicación de procedimientos. Procedimientos cardiotorácicos. Cardiotorácicos. Clásicamente, si se va a presentar una mediastinitis como complicación de procedimientos cardiotorácicos, se presenta en menos de 14 días. En menos de 14 días. Entonces, causas comunes de mediastinitis va a ser perforación del estófago o esparcimiento contiguo o continuo de infecciones odontogénicas o de la laringe. O por complicación de procedimientos cardiotorácicos, si en este caso se presenta la mediastinitis en menos de 14 días. Tenemos una forma crónica de mediastinitis que va a ser por infección con el hongo histoplasma capsulato. Pero eso ya lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.